Una investigación de Confidencial confirma que la mediación y la impunidad de las agresiones contra las mujeres están presentes en la mayoría de los casos de femicidios en Nicaragua. Hasta mediados de noviembre de 2020, 69 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua y otras 100 han escapado de ser parte de la primera cifra, que ya es la más alta de los últimos cinco años. Según las estadísticas del Observatorio Voces de Católicas por el Derecho a Decidir, aunque la Policía Nacional solo reconoce 11 de estos femicidios y prefiere destacar las supuestas señales de confianza en el trabajo policial y la justicia nicaragüense. De esta cifra, 35 de los perpetradores fueron procesados, 17 están prófugos, 10 impunes, 4 se suicidaron y uno fue absuelto. Lea más en confidencial.com.ni. El régimen Ortega Murillo anunció este martes una resolución administrativa para el aprovechamiento familiar de los árboles derribados por los huracanes Eta e Iota en la costa Caribe Norte, desembocadura del Río Grande y la Cruz de Río Grande en el Caribe Sur. Sumaya Castillo, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que la resolución aprueba el aprovechamiento de los árboles tumbados por ambos ciclones y garantizará el acceso ordenado a los recursos naturales. Amaru Ruiz, de Fundación del Río, en declaraciones a la prensa, afirmó que esta resolución puede convertirse en una explotación descarada de las reservas naturales dirigida a las empresas madereras, porque no cuentan con un estudio del impacto de los huracanes en las reservas naturales. El gobierno de Ortega firmó dos créditos con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 443 millones de dólares en dos operaciones, ejecución de proyectos de reactivación económica y social e inversión en el sector eléctrico. El presidente ejecutivo del BESIE, Dante Mossi, comentó que el programa pretende abarcar 82.004 metros cuadrados de construcción, 521 camas hospitalarias y equipos médicos, beneficios para 1.563.000 personas y generar 2.138 empleos fijos. El gobierno de Daniel Ortega proyecta para los próximos tres años una pérdida económica de 5.437.8 millones de dólares a causa de la COVID-19, que durante meses ha intentado minimizar y a la fecha continúa sin publicar información detallada y verificable sobre su impacto en el país, pese a los compromisos acordados para el financiamiento de organismos internacionales. Según la propuesta del Presupuesto General de la República 2021, la pandemia incrementó las pérdidas que ya se preveían debido a la crisis sociopolítica de 2018, cuando Ortega respondió con represión estatal a las protestas ciudadanas. Según el sociólogo y economista Óscar René Vargas, esta es una cifra hecha a la medida de ellos, al no explicar cómo la calcularon, pues argumenta que saben que no tienen dinero si quieren mantener a los trabajadores supernumerarios en el aparato del régimen. Lea más en confidencial.com.ni. El astro del fútbol Diego Maradona, amado y odiado por muchos, falleció en su residencia en Buenos Aires a sus 60 años. Autor de un legendario gol contra Inglaterra en el Mundial de México de 1986, considerado el mejor de todos los tiempos, Maradona fue endiosado y venerado como deportista, pero también criticado y cuestionado por su megalomanía, los excesos de su conducta personal y su fanatismo político. Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo emitieron una nota de condolencia donde lo comparan con el fallecido Fidel Castro. Les invitamos a ver en nuestro canal de YouTube el nuevo episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié. Ortega debuta como líder mundial ante Iota y Navidad.